Estamos saludando a Marta Osuna, que siempre nos acompaña para analizar temas que tienen que ver con la coyuntura del ámbito de las tareas relacionadas con, bueno, la cuestión social, violencia de género y demás, que siempre Marta acerca su columna. ¿Cómo te va, Marta? Bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estaba recién escuchando algunos discursos de los candidatos, de cada uno de los colores, de cada uno de los cargos y demás que se van a disputar, y muy pocos están hablando del tema de violencia de género y demás, se están centralizando por allí en cuestiones también importantes, como la seguridad, la cuestión previsional, pero vos cómo estás analizando precisamente en las lecturas de campaña el análisis de estos temas. Bueno, sí, es verdad lo que decís. Es decir, no están analizando, digamos, temas que son sumamente importantes, digamos, para la sociedad más en este momento, pero bueno, claro, están ocupando, digamos, esos espacios para hablar de otros temas que tienen que ver cómo ganan las elecciones cada uno de los candidatos. Este, obviamente que me parece que esta elección va a ser, digamos, con algunas sorpresas, ¿no? Y la verdad que la gente está como un poco analizando más profundamente y tratando de no equivocarse en esta vuelta. Me da la impresión que no va a ser tan fácil esta elección. Sí, y me parece que para el gobierno no va a ser fácil, ¿no? Sí, sí, no, para el gobierno por supuesto que no va a ser absolutamente nada fácil porque, bueno, se vienen dando situaciones donde la gente piensa como tiene que pensar, piensa con el bolsillo realmente y sabe que las cosas son imposibles para, digamos, para su economía familiar y, bueno, obviamente no es la respuesta que ellos estaban esperando, ¿no? Es decir, acá sin ninguna duda se quería cambiar, pero no se quería cambiar para estar en inferioridad y condiciones, sino por lo menos con una tranquilidad económica. Claro. Pero las cosas se están dando, digamos, muy diferentes. Sin duda, sí. Y aparte de esta elección también la gente se anima en la elección legislativa a hacer un cambio de rumbo muchas veces. Más allá de que hubo un cambio de rumbo en la última elección general, pero muchas veces en la legislativa hay como una cuestión de decir, bueno, en este manímo total, más allá de que se modifican las estructuras legislativas, los gobernadores, los intendentes y los presidentes siguen y, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, un panorama que naturalmente va a modificar el ámbito del Congreso, un Congreso que ya actualmente no es afín al gobierno, tiene muchos inconvenientes, muchas veces para aprobar leyes, así que, bueno, se viene un futuro bastante complicado en general, ¿no? La verdad que sí. Mira, Marcelo, ahí yo estaba, digamos, viendo y escuchando las diferentes opiniones y las diferentes propuestas fundamentalmente en Capital Federal. Y la verdad que el otro día me causó un poco de dolor de estómago, te cuento, porque hay una lista que es del Partido Renovador Federal, la lista que va San Filipo, y que va Miriam Quiroga, y que va Matilde Sabarese, alias Monona, y la verdad que me causó realmente un poco de indignación el hecho de que en un programa periodístico, como es el programa de, ahora no me va a salir el nombre, bueno, es un programa polémica en el bar, polémica en el bar, y claro, y apareció, digamos, la publicidad de ellos haciendo, digamos, su campaña, una campaña, digamos, con humildad, pero lo están haciendo, digamos, con escasos recursos, pero bueno, atendiendo a las redes, a las redes sociales, ¿no es cierto? Y entonces este muchacho de polémica en el bar dice, poneme esa señora, dice que está ahí, que tiene pinta de quererse ir al, con cara de enojada y quererse ir al bingo, ¿no? Y la verdad que esta señora la hemos visto, porque la hemos visto caminar por la Villa 1-11-14, por la Villa 31, por Lugano, por Soldati, y siempre tratando de ayudar a la gente, de sacándola, digamos, de algunas preocupaciones que tenían, y llamaba siempre preguntando quién podía solucionar a unos u a otros, y digo, esa clase de mujeres son las que tienen que llevar, porque esas son las que saben dónde está la verdadera necesidad, y es la que no se dobla, ni tampoco se entrega, porque, es decir, porque conoce el lugar y porque una vez que uno tiene un lugar de pertenencia, luego tenés que volver, este, habiendo defraudado a la gente. Bueno, pero por ahí no es la que vende, la imagen que vende, evidentemente. Claro, entonces, bueno, me indignó que, digamos, que la tomaran como a una persona que tenía ganas de ir a fumarse un pucho e ir al bingo, más que estar participando, y se dijo humildemente, yo me comprometo a trabajar por el sur, que es lo que más abandonado está en Capital Federal, ¿no? Pero, este, esas son las clases de mujeres y de hombres que se necesitan en este momento, porque ahí está la diferencia. Si yo pongo en un lugar a gente que no siente ni piensa como la gente, sino para adornar una lista, uno porque está el coso, el otro porque está la otra, y, bueno, acá, esta lista de Capital Federal, a mí personalmente me encanta porque tiene un jugador de fútbol que tiene una trayectoria increíble, limpia, y un tipo sensato, honesto, transparente. Una mujer que es una auditora, que es, este, que tiene que ver con la salud, otra, digamos, este, en el caso del mercado, alguien que fue también diputado por dos veces, en el caso de Sabarese, una mujer que tiene conocimiento de las zonas más carenciadas de la Capital Federal, y Miriam Quiroga, que, bueno, que ha tenido la oportunidad, digamos, de estar excelentemente bien, y, sin embargo, una mujer honesta que le ha tocado actuar en una situación no muy fácil, que ha tenido que denunciar, este, la plata, digamos, mala vida del kirchnerismo, y, bueno, eso le ha valido bastantes amenazas y demás, pero, bueno, recuperándose de eso, y tratando de salir adelante, este, llevando un proyecto de honestidad y de defensa de los intereses de la gente. Este, esto es lo que a mí me parece, no es cuestión de ocupar un cargo por ocupar y después olvidarse. Sí, 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 bueno, eso es lo que... No, Marcelo, defender lo que realmente la gente piensa, y en este sentido creo que la gente va a volver otra vez con un voto castigo, va a volver a castigar a aquellos que prometieron y no cumplieron. Me da la impresión. Sí, sí, es probable, es probable que la gente produzca ese cambio de nuevo. Este, ahora, también va a demostrar, si eso ocurre, que evidentemente no se puede sostener una idea política, una gestión de gobierno durante mucho tiempo, ¿no?, porque hace un año y medio atrás se votó ese cambio y ahora evidentemente la gente va de vuelta por otro cambio, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. Digo, también así es muy difícil, no digo que hay que votar a este gobierno, digo, es muy difícil mantener estructuras políticas cuando permanentemente hay cambios. A ver, los cambios ocurren porque la gente está harta y quiere hacerlo, y evidentemente hace falta, pero eso demuestra también la clase dirigencial que no cumple con sus promesas y que va por otro lado, ¿no? Claro, justamente por eso, porque, a ver, Marcelo, lo que digo, uno dice, a ver cómo voy a poner, por ejemplo, alguien que tenga que ver con los medios, entonces la pongo porque, claro, me sale la publicidad gratis, porque va, se sienta en un programa, en el otro, en el otro, en el otro, pero la pregunta del millón, después de todo eso, ¿vas a estar ocupándote de la gente? ¿Vas a estar en el barrio realmente o te vas a poner, a poltronar en un sillón y desde ahí vas a dirigir todo, sin importarte lo que pasa en cada uno de los lugares? Claro, sí, sí. Ese es el problema. Exactamente. Se terminó, se terminó esa clase de dirigentes o esa clase de gente que hacía política de verdad, eso se terminó porque algunos dirigentes eligen determinadas personas, pero no eligen determinadas capacidades. Se modificó. Ahora creen que a través de los medios hacen la política, pero no es así porque la gente ya ve lo que ocurre en lugares donde se acerca un gobernador o un presidente y enseguida la gente se amontona para insultarlo. Sí, y aparte que no hay actos masivos, ya no se llenan estadios, todo es mucho más cercano, no es casual que se confeccione esta cuestión que ya la creó, cambiemos con un escenario redondo en el medio, para que, digamos, tenga uno la sensación que está más cerca de la gente, en realidad me parece que no es que está más cerca de la gente, es que hay menos gente y así pareciera que no lo hay, que no hay tanta menos gente. Pero bueno, hoy las campañas se definen en la televisión, en los programas clave políticos y en las redes sociales también, ¿no? En todo lo que se escribe a través de las redes sociales también ahí hay una modificación. Pero bueno, recién esto está empezando, tenemos todavía hasta mediados de agosto para seguir charlando de estos temas y como siempre, Marta, es un gusto dialogar contigo. Gracias, Marcelo. Igualmente, me encanta charlar contigo porque la verdad que sos un periodista realmente estupendo. Bueno, muchas gracias. Te agradezco y te mando un beso. Un beso grande. Un beso grande.